Estamos pidiendo lo mismo que venimos pidiendo siempre, que es que se cumpla con la ley, ya que no están cumpliendo con la ley, donde dice que nosotros, las personas electodependientes, necesitamos de un suministro de energía eléctrica permanente, para no poner en riesgo la vida ni la salud de nuestros hijos. Tampoco están cumpliendo con el artículo 2 que dice que nosotros, en nuestro domicilio, tenemos que tener un suministro eléctrico en forma permanente, lo cual tampoco está. En el artículo 6 dice bien clarito que nos tienen que proveer la distribuidora de un grupo electrógeno o una fuente de energía alternativa adecuada, sin costo y con el mantenimiento que se requiere y tampoco lo están cumpliendo, tampoco lo están cumpliendo. Lamentablemente siempre dice conforme a lo que dice la ley, o sea, nosotros no estamos pidiendo nada más que lo que dice la ley. Y lamentablemente es triste estar hoy, en medio de esta pandemia, y estar saliendo y exponiéndonos una vez más a que nuestros hijos tengan la luz y puedan vivir, ya que nadie está exento con esta pandemia de ser electrodependiente, porque hay mucha gente que sin ser electrodependiente está dependiendo de un oxígeno para vivir hoy en día. ¿Qué sería que el gobierno o la empresa de energía, Exapem, cumpla con las requisitorias de ustedes, cumpla con la ley? ¿Qué conlleva esto? Nosotros lamentablemente no todos por un costo económico pueden cumplir con los requisitos de Exapem, de la distribuidora de energía de la provincia, porque es un gasto económico muy caro, en el cual hay muchos gastos que nosotros ya tenemos con nuestros hijos y no podemos también tener el gasto que tenemos con los requisitos que cumplen. Yo cumplí, yo sí cumplí, gracias a Dios yo cumplí en el año 2018, yo ya cumplí. Estamos en el año 2021 y yo estoy esperando que me pongan energía en mi casa para yo poder ver, para yo poder atenderlo, para yo poder darle de comer a mi hijo, porque mi niño no tan solo depende de los aparatos eléctricos para vivir, yo también tengo que ver para poder atenderlo a él como corresponde, para cumplir con sus necesidades y sus obligaciones. Mi niño también tiene que ver, porque lamentablemente yo, por ejemplo, mi hijo no come por boca. Para mí la mini Pimber es vital y es necesaria, no tan solo un aparato eléctrico, como un concentrado de oxígeno o un BIPAP o un aspirador o una bomba de infusión. La mini Pimber también para mí es necesaria, por ejemplo, pero no me la quieren colocar. Yo la semana pasada les hice un recurso de amparo a Exapem, porque les envié una carta y me dijeron que no me iban a dar el grupo electrógeno, que con las FAES, que son los UPS, estaba bien, ya que yo ahora se las voy a dejar a la foto de la carta documento que ellos me contestaron, para que ustedes la lean atentamente y entiendan por qué yo hoy estoy aquí, porque lamentablemente no están cumpliendo con la ley. En Exapem solamente hay dos personas, de todos los empleados que trabajan ahí, que conocen el funcionamiento y el mantenimiento de la FAES.